Nada es eterno amigos estilócratas, absolutamente nada. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y eso se aplica particularmente a las relaciones amorosas. Y cuando hay que terminar una relación con una chica, hay que saber hacerlo con mucho estilo. Puede ser de frente, puede ser por escrito, o puede ser por medio de algunas de las plataformas de las redes sociales. Aquí les vamos a decir cuál es la manera correcta de terminar con estilo una relación con una chica. Y terminar una relación por WhatsApp, ¿tú crees que sea correcto? Aquí te lo decimos. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia, y aquí vamos a ver cómo el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Amigos de Estilocracia, por lo general, dar por finalizada una relación es un momento complicado. En estas situaciones debemos, además de seguir normas de protocolo, ser empáticos y tener tacto para no lastimar a la otra persona. ¿Qué tan pertinente es hacerlo por WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería instantánea? ¿Qué tan correcto es? Este es el tema de hoy. ¿Terminar una relación por WhatsApp? WhatsApp es una de las aplicaciones fundamentales de nuestro día a día. La usamos para casi todo. Para el trabajo, para mantener contacto con nuestros familiares y amigos. Por supuesto, también la usamos para comunicarnos con nuestra pareja. ¿Podría también ser un medio para dar por terminada la relación? Por supuesto, todo depende del contexto. Pero si no hay violencia de tu pareja hacia ti, lo más adecuado es hacerlo de manera personal. Es un acto de seriedad, valentía y consideración. Sin embargo, cada relación tiene una dinámica íntima diferente y a veces las parejas pueden ser violentas. Así que les daremos algunas pautas en las que el WhatsApp puede funcionar como un mediador. WhatsApp para evitar las peleas y discusiones. Este es uno de los casos en los que usar WhatsApp como medio no solo puede ser válido, sino hasta recomendable. Las peleas no aportan nada positivo. Si sabes que al momento de terminar tu relación, tu pareja reaccionará violentamente, entonces tal vez lo mejor será poner distancia y hablar de la ruptura por medio de mensajes. Por la distancia. Si tú y tu pareja viven en ciudades diferentes y es indispensable terminar la relación, entonces sí puedes hacerlo por WhatsApp. Claro que siempre debes tener en mente tener tacto, ser considerado y dar razones de peso y con validez para romper. De lo contrario, corres el no pequeño riesgo de quedar como un patán y lastimar a tu expareja. Si la relación ya es muy fría y lejana, si la monotonía, la falta de interés y pasión son la moneda corriente en tu relación, si la indiferencia y la irrelemancia han minado tu relación, entonces no hay más que hablar. Esta relación no amerita un acto presencial para romper. Da tus razones y tus buenos deseos por WhatsApp a la otra persona. Estimados estilócratas, recuerden siempre comportarse como caballeros y desearle lo mejor a sus exparejas. Por favor comenten sus opiniones. Cualquier pregunta háganmela saber. Muchas gracias por su atención. Espero que si tienen que terminar una relación la terminen con estilo, por la vía que ustedes quieran. Pero siempre con estilo. Muchísimas gracias. Y les recuerdo que si esto les parece bien, si les gustó lo que dijimos, pásenlo a sus redes y compártanlo con sus amistades si son tan amables. Y les recuerdo que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.